Ana María Aldón, la ex de José Ortega Cano parece ser que no tiene la exposición mediática que tenía antes. Cuando estaba casada con el ex torero, así que ha pensado que necesita que le hagan un poco de caso. En el programa Fiesta de ayer sábado, Luis Royán colaborador del programa se iba un poco de la lengua, y desvelaba que su compañera y amiga Ana María Aldón está pasando por un mal momento, el cual tiene que denunciar, un hecho que estaría afectando al padre del hijo en común que tienen, es decir, José Ortega Cano. Yo digo que todas las cosas malas que pasan hay que denunciarlas. Esta era la frase que dinamitaba la mesa del debate. Perdóname porque me ha salido así. Ana es amiga y está pasando un mal momento y yo quiero que dé un paso al frente y cuente las cosas. Proseguía el colaborador de Fiesta. Bueno, sí, hay que denunciar, se limitaba a decir Ana María. Pero, tú tienes algo que denunciar, Ana me gustaría enterarme, preguntaba muy preocupada Emma García. Son cosas que a mí me duelen y vaya por delante, que yo no tengo anda en contra del padre de su hijo, de su ex. Pero sí es verdad que esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, que si ha sido una aprovechada. Cuando yo no he escuchado en mi vida una mala palabra hacia él. Entonces, cuando yo digo que hay determinadas situaciones, hay que denunciarlas, proseguía explicando Royan. Habrá que tomar cartas en el asunto. Él se refiere, pues a eso, que hay que cumplir con todas las obligaciones. Y a veces no se cumplen con las obligaciones, intentaba hablar lo justo al don. Cuánto tiempo se supone que se lleva sin recibir o cumplir con lo que corresponde, se interesaba Emma García. Pues tiempo, tiempo, decía con la boca pequeña Ana María. Muchos meses, se escuchaba la voz de Luis Royan. Está todo en cauce y en vía de solucionarse las cosas, porque tiene que ser de esa manera. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás tienen que cumplir con las suyas. Explicaba al don en fiesta. Pero, has denunciado, insistía con su pregunta la presentadora de fiesta. Estoy en vías de hacerlo, declaraba Ana María. Por un momento, nos habíamos quedado por donde nos daba el aire. Vámonos a la cocina, cortaba el tema de raíz Emma García. El hecho es que Ana María al don soltó la bomba pero no explicó nada. No supo decir en qué cosa no estaba cumpliendo su función como padre, la cuestión es echar mierda sobre tu ex. Cuando no tienes la exposición mediática que ella piensa que debería tener. Esperemos que a lo largo de la tarde de este domingo, en un nuevo bodrio del programa fiesta, cuente Ana María al don qué es lo que le pasa con José Ortega Cano, si es que nos lo quiere contar. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.